Hoy estaba revisando la situación de Puerto Montt, a esta hora de la mañana hay 6 grados, 93% de humedad y se espera en el pronóstico para hoy que en la mañana, en la tarde, hayan chubascos. Bueno, ayer la jornada fue bastante dura, ahí estamos viendo nuestro sitio T13.c, el avión con destino Puerto Montt no logra aterrizar por fuertes ráfagas de viento, en realidad fueron dos vuelos que no pudieron aterrizar allá en la capital de la región de Los Lagos y tuvieron que devolverse hacia la ciudad de Concepción en donde sí pudieron aterrizar, 35.000 clientes sin luz en Puerto Montt debido a las fuertes precipitaciones y lo más importante para la jornada de hoy es que la Seremia de Educación ha decidido que los niños de los colegios municipales no tengan clases durante esta jornada, suspendidas las clases para los alumnos de los establecimientos municipales en Puerto Montt una información importante que usted está viendo hasta ahora 3x3, se tiene que aplicar de inmediato si los niños se están levantando, que se vayan a acostarnos más calientitos y que sigan ahí en la cama porque la situación en cuanto al clima va a estar bien difícil durante esta jornada claro, fueron tan fuertes las precipitaciones y también los vientos que se produjeron estos cortes 35.000 clientes sin electricidad se han ido solucionando algunos de estos problemas paulatinamente con el trabajo entonces de la empresa eléctrica de la zona saludos a toda la gente de Puerto Montt, ellos están acostumbrados a la lluvia pero para que ocurra este tipo de situaciones tiene que ser muy fuerte la precipitación y los vientos de hecho acá en meteorología se dice que hay algunos avisos meteorológicos probables tormentas eléctricas en las zonas de las regiones de los ríos, los lagos y también Aysén lo mismo podría ocurrir en las zonas de la región de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía y también en la zona de la región de Magallanes veamos cómo está Magallanes a esta hora de la mañana antes de ir con Andrés Herrera yo le digo también que nos escriba, nos cuente cómo está la situación meteorológica en donde usted está en estos instantes mándenos saludos, cumpleaños, lo que usted quiere lo pasamos a revisar al final de nuestro programa así está Punta Lina, se ve tranquilito, se ve tranquilo pero uno nunca sabe allá el clima es cambiante, en extremo allá en la capital de la región de Magallanes en donde hasta ahora son las 7 con 16 recordemos que viven adelantado una hora ya en el extremo sur de nuestro país